Esta canción se llama No, no, no volveré Baila, 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 baila Este es tu grupo Marro Estuve a tu lado De ti, mi vida Entré que por dos Toda mi ternura Entré, enténdeme Despreciabas mi amor Y riéndome tonto Así me haces daño Te pedí a ti Te bloqueé a ti Y aún así comprendía Y ahora Esta hora me voy Si es que me pides, no volveré Nunca más a buscar Aunque te llueva el alma Aunque te siga amando Aunque yo muera por ti No, no, no volveré Como dice, como dice Aunque te siga amando En silencio lloré Aunque te quiera tanto No, no, no volveré Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y ahora todos En un vasito de barrio Ey, 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 ey Muévete así, muévete así Qué rico Brásitos, brásitos Mi amor Con tu decepción Mi amor Nunca fallé Seguí soportando Porque te amaba Corro a todo el sufrimiento Te cambiando a rencor Quitándome la fuerza Para alejarme Te pedí A ti Te bloqueé A ti Aún así No vendía Pues ahora Me voy Que si me pides No vendré Nunca más A buscarte A favor A favor Aunque te duela el alma Aunque te siga amando Aunque me muera por ti No, no No, no volveré Aunque te siga amando En silencio En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no volveré Aunque te siga amando Aunque te siga amando Aunque te muera por ti No, no volveré No, no volveré Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no volveré Muevanse 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 con Palojo Y ahora todos, todos, el vasito de Mario Hey, 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 muévete así, muévete así, es rico Sigue la música, sigue la cumbia, sigue los clásicos de Rubo Maroyos Para todo este niño público presente, de El Alto, Bolivia Para todos los enamorados, aquí está Enamorados de ti, enamorados de ti, enamorados de ti Turbo Esquerreo Maroyos, Maroyos Muévase, muévase, muévase con Maroyos Plásicos, clásicos, clásicos de Maroyos Hace una semana que quiero hablarte, algo que siento dentro de mi pecho No puedo decírtelo antes, tuve miedo a tu rechazo, a miedo de tu amor Y me enamorando, me enamorando, me enamorando de ti Si mi hijo quisiera, se debe estar mejor Yo te prometo, amor Amarte, solo a ti Muévase, muévase, muévase con Maroyos Y sonar contigo todas las noches, cuando me besas al despedirte Que en las mi hijitas, de alegría, mi yo a tus ojos, me enamorando Andamos, andamos, andamos Y me enamorando, me enamorando Y me enamorando de ti Que se escuche, que se escuche Si mi hijo quisiera, se debe estar mejor Yo te prometo, amor Amarte, solo a ti Arriba, arriba, arriba Muévase, muévase, muévase con Maroyos Para todos los enamorados Que están viendo en vivo Cantamos, cantamos Y me enamorando Y me enamorando, me enamorando Me enamorando de ti Que se escuche, que se escuche Si mi hijo quisiera, se debe estar mejor Ahora está mejor Yo te prometo, amor Amarte, solo a ti Arriba, hasta el mazo duro Oye la ruchis La catuchera Propuesta 2020 La canción Cerveza, maldita cerveza Y ahora todos, todos El pasito, el pasito de Maroyos Hasta abajo Promovimiento Promovimiento Tu papi, tu papi Maroyos Maroyos Mueve la cabecita Mueve la cabecita Mueve la cabecita Mueve la cabecita Andamos Mueve la cabecita Ojalá ya te olvidara Así ya no sufriría Pero el daño que me has hecho Se quedó en mi corazón Tu eres mi peor fracaso Mi más grande decisión Por ti tengo tanto llanto Es por ti que estoy tomando Cerveza Cerveza, maldita cerveza Ay licor amargo Sácame esta pena Cerveza, maldita cerveza Ay licor amargo No quiero tristeza Ni esa pesadilla De vivir sin ella Lucia Vamos man Vamos arriba 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 Muépase 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 con Maroyos Cerveza, maldita cerveza Huerzo en sus tachas Espacito, espacito Hasta abajo, hasta abajo Promovimiento Promovimiento Tu papi, tu papi Maroyos Ojalá ya te olvidara, así ya no sufriría Pero el daño que me has hecho, se quedó en mi corazón Tú eres mi peor fracaso, mi más grande decepción Por ti tengo tanto llanto, es por ti que estoy tomando Cerveza, maldita cerveza, hay licor amargo Sácame esta pena Cerveza, maldita cerveza, hay licor amargo No quiero tristeza, ni esa pesadilla De vivir sin ella Cerveza, maldita cerveza Cerveza, maldita cerveza, hay licor amargo Sácame esta pena Cerveza, maldita cerveza, hay licor amargo No quiero tristeza, ni esa pesadilla De vivir sin ella Cuépanse, cuépanse, cuépanse todos Cerveza, maldita cerveza Cerveza, maldita cerveza Cerveza, maldita cerveza, hay licor amargo Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte He tratado de olvidarte, he tratado de ya no amarte Buscando por todas partes mil maneras para olvidarte Y no hay forma como sacarme el recuerdo que me dejaste La espina que me clavaste es el cáncer de mi corazón Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte He tratado de olvidarte He tratado de ya no amarte Buscando por todas partes mil maneras para olvidarte Y no hay forma como sacarme el recuerdo que me dejaste La espina que me clavaste es el cáncer de mi corazón Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Seguimos creando canciones Y haciendo más historia Puro movimiento, promovimiento Supante, supante Maroyú, Maroyú Con Fulgón Producciones Fulgón Producciones Seguimos con más música Un temita más Con esto nos vamos Muchas gracias Aquí está Lunita ¡Dame la tita! ¡Dame la tita! ¡Dame la tita! Estos son los clásicos Clásicos de Marroyú ¡Cantamos! ¡Andamos! ¡Búscame en el barrio del dolor! ¡Luz! ¡Espulsivamente doy mi luz! ¡Venme siempre para adorar! ¡En la calle puede atancar! ¡Andamos! ¡Andamos! ¡Luz! ¡Lunita, dame plantita! ¡Vamos! ¡Luz! ¡Lunita, dame chiquita! ¡En el baile, la lúdita de beginio! ¡Hola, supe! Estoy abriendo el dolor Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba las palmas, Santa Cruz, Santa Cruz Viernas, viviernas, bajo yusera, tu luz Luz, Santa Voz Nunca me he confiado padecer, es año que me miras de dolor Siempre bailo con voz en la playa, la chiquita de sorribles playas Lunita, dame platita, Lunita, dame chiquita Aquí estoy con su empeño, al disfrutar Historiación, un melón, que dolor Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y llegaron los recuerdos Búscame confiado bajo el sol Se sapeó mi oír con el calor Mamá mía, que así me luchó Por Irlanda, la desolación Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita Luz, la luz, la luz, la luz, la luz Porque Omar, su historia es mi amor Uuuuh, velo Que dolor Ay, 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 que dolor Vamos, arriba Santa Cruz Ay, 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 la historia es mi amor Vamos, arriba Bolivia Aquí estoy con su empeño Con su empeño, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Ay, 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 que dolor Salud, 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 salud Ay, 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 la historia es mi amor Aquí estoy con su empeño 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 Muchas gracias Se despide, Manoio, ahora sí Permiso Permiso Esta canción ha perdido del bloque de la pesada Alvarito Ramírez Más cerca Y aquí está Manoio en vivo 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 Vivo, 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 vivo Muévase 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 con Manoio Y con mucha clase El original Año 2002 Dos Y ahora todos los dos El pasito Con las palmas arriba que suene Las palmas arriba que suene Las chelas arriba, arriba El pasito, el pasito de Manoio Vivo, mi gente Vivo, vivo, mi gente Dupapi, dupapi, maro Y un papi, dupapi, maro Y un papi, dupapi, maro Y yo no sé, si extraño este amor ¿Y por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué hay odio y tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué hay odio y tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Y yo no sé Arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse con mano El pasito, el pasito Pruebo, mi nieto, pruebo, mi nieto Y con mucho sentimiento Maroyu Tema original Año 2002 A pedido de ti Anabella Aguilar Oye Don Julio, el pasito Hasta abajo, el pasito Con las palmas arriba que suene Con las palmas arriba que suene Las chicas arriba, arriba El pasito, el pasito de Maroyu Pruebo, mi nieto, pruebo, mi nieto Su papi, papi, Maroyu Por qué odio más que nunca Por no sé si es en tu amor Sin saber que te amaba Y a la vez sentía dolor Y yo no sé Si extraño ese amor Por qué tristeza en mi corazón Por qué hay odio y tanto dolor Dios mío, dime qué me pasa Así es el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Por qué tristeza en mi corazón Por qué hay odio y tanto dolor Dios mío, dime qué me pasa Así es el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Y yo no sé Vamos arriba, arriba Las palmas, arriba Las chelas, arriba Con cariño Para todo este bello público presente Que te sienten cada pasea Y ahora sí con el pasito Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse El pasito, el pasito de Maroyú Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Maroyú, Maroyú Sigue la música Sigue los éxitos Sigue los clásicos A pedido de La Paseña Discoteca Maroyú en vivo Vivo, vivo Y le dieron los recuerdos En el escenario Maroyú Maroyú Hey, 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 hey Música Cómo se mueve Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Maroyú Maroyú Cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aquel que cuida vida y amores Sabes que tú eres la razón que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Arriba, 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 arriba Como se mueve la paz Vamos arriba Bolivia Muévanse, 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 muévanse Más cerca ahí Cantemos Cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aquel que cuida vida y amores Sabes que tú eres la razón que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Vamos arriba Bolivia, alegría, alegría Como dice Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Majoyú, majoyú Andamos Puro No me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame la enfermedad del corazón, enfermera dame de tu amor Para todas las enfermeras de bonilla Recuerda el corazón de los hombres con un beso La boitita, la boitita, la boitita, la boitita, la boitita, la boitita La vuelta mamá, la vuelta mamá, la vuelta, la vuelta, la vuelta mamá Y llegaron los recuerdos en el escenario Maroyo Hey, 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 hey Para todas las enfermeras, eso Y cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Quiero que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué así Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué así Arriba las palmas, arriba, 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 arriba Con cariño Para todas las enfermeras Arriba las palmas Hey, 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 hey Y cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué así Así es que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué así Hay buenas palmas, palmas, arriba, 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 arriba Está sonando el escenario ¡Maroyú! Comidos geniales Caruchi de presentaciones El gran faraón Filmaciones ¡Cantamos! Esfermera no me hagas sufrir Esfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Esfermera dame de tu amor Como dijo, como dijo Esfermera no me hagas sufrir Esfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Esfermera dame de tu amor En el escenario, agrupación Baroyo, en eso Riucra Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, 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 vueltita La vuelta mamá, la vuelta mamá, la vuelta, la vuelta, la vuelta mamá Sigue la música, sigue el sabor Esta canción se llama, volverás a arrepentir Clásicos, clásicos, clásicos Baroyo, huépase, huépase, huépase Todo el mundo, arriba las palmas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Claro! Los recuerdos ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como yo? ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte más que yo? ¡Andamos, andamos! Volverás arrepentida en búsqueda de mi cariño porque nadie como yo te amará Volverás arrepentida en búsqueda de mi cariño porque nadie como yo te quedará ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Marollu! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡A los cuatro cuatro libras papas! ¡Eso no es! ¡Las palmas otra vez! ¡Eso no es! ¡Las palmas otra vez! ¡Y a ganar los recuerdos! ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como yo? Dime quién, dime quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte más que yo? ¡Andamos, andamos! Volverás arrepentida en búsqueda de mi cariño porque nadie como yo te amará ¡Volverás arrepentida en búsqueda de mi cariño porque nadie como yo te quedará ¡Oh, cariño! Volverás arrepentida en búsqueda de mi cariño porque nadie como yo te amará Volverás arrepentida en búsqueda de mi cariño porque nadie como yo te quedará Con las palmas arriba Con las palmas arriba Cervezas arriba Chelas arriba Y es gol Volverás arrepentida Clásicos, clásicos Sigue la música, sigue los éxitos, sigue los clásicos Para todo este líder público presente De Pocuata Grande, Unión Cultural Y aquí está Para todas las traicioneras que se han quedado solas Clásicos, clásicos, clásicos Malojo, muévase, muévase, muévase Con las palmas arriba, cervezas arriba, chelas arriba El pasito, sí, sí, sí Y la muertita, la muertita, la muertita, la muertita, la muertita Ahí, 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 ahí ¡Ey! Traicionera Traicionera Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amanda Ya y lo conozco Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce Que ya no se cruce En mi camino Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase Con las palmas arriba Cervezas arriba Chelas arriba El pasito, sí, sí, sí Y para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Arribita Arribita ¡Way! ¡Clásicos! ¡Clásicos! Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amanda Ya y lo conozco Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando por mi mala suerte Y que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando por mi mala suerte Y que ya no se cruce En mi camino Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase Con panor Para todas las traicioneras Andamos, andamos Andamos, andamos Y pasiónera Y pasiónera Y pasiónera Yo te amé por loco Como dice la paz Y pasiónera 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 Para todas las traicioneras Puro movimiento, puro movimiento, tu pati, tu pati, vamos yo Llegó sola, sola Andamos Pasó los días sin tu amor, sin saber dónde estarla Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira, uno más, el amor que yo te di Yo te juro corazón, solo vivo para mí Y me han dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, duerme, siempre te amaré Y me han dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, duerme, siempre te amaré Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase Para todas las traicioneras que se han quedado solas, solas El pasito, el pasito de marollo Muévase, 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 muévase Sigue sonando ¡Vamos, yo! Llegó sola, sola Arriba Pasó los días sin tu amor, sin saber dónde estarla Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira, uno más, el amor que yo te di Yo te juro corazón, solo vivo para mí ¡Vamos, saldamos! Y me han dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, fuerte, siempre te amaré ¡Vamos, saldamos! Y me han dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, fuerte, siempre te amaré Y las palmas, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Muévase, muévase, muévase ¡Con mano, yo! Y con corazón, las brazos, brazos Y las palmas, palmas, arriba Y las palmas, palmas, que sueñen ¿Dónde están los siete? Ya que estás Piel morena Piel morena Piel morena Piel morena Preférense Aquí llegó Margochus Arriba, 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 arriba Más, palmas, saludo Muevanse 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 con Maroyo Quise darme tiempo para poder pensar Muevanse 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 ¡Vuelvanse! 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 ¡Vuelvanse todos los cabos! ¡Vuelvanse! ¡Vuelva la cabecita! ¡Vuelva la cabecita! ¡Vuelva la cabecita! ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí, juraste no volver nunca Ahora regresas a vivir, tu orgulloso tenerte ¡Un, dos, tres! No te quiero ver, ya me quede amar a tu amor No te quiero ver, con todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses Ahora voy a la voz ¡Vuelvanse! 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 A que volviste otra vez, dime a que volviste Que estás buscando de mí, si sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí, juraste no volver nunca Ahora regresas a mí, tu orgullo donde te diste No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses Y a la soltería esta noche Arriba, arriba Y a la mujer solteras Oye Y a la solteras arriba Puro movimiento, puro movimiento Un patito, un patito, un patito Baro yo Un patito, un patito Los cabos Eso río, crack Pues ven la cabecita Eso Solo la cabecita No te asustes mi chorita Y solo la cabecita Con las malmas arriba Eso Brazos arriba Eso Oye 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 Maraguanquita Qué rico Anabel Aguilar Vamos a ser y casando La comadre Zania Vitor Hugo Ey Qué rico Ey Ey Mueve hacia así Zania Zania Zania, Zanita Zania Baila morena Cosa morena Esta es mi Zania Zanita Ey Se cansaron Se cansaron Y el grito de las chicas Traicionera 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 Maroyo Muevanse 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 Para todas las traicioneras Traicionera Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Se ha ido con otro Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Estoy solito Triste y amargado Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Triste y amargado Ahora estoy tomando Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Arriba 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 Muévase 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 Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Ya he ido con otro Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Triste y amargado Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Triste y amargado Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Con cariño Para sonidos geniales del amor Arriba 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 Se llama La Ruchi Representaciones Cantamos Cantamos Y está yo nira Inga nira Y yo te amé Con locura Y está yo nira Inga nira Y yo te amé Con locura Arriba 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 Muévase 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 Para todas las traicioneras Para todas las traicioneras Andamos Cantamos Y está yo nira Inga nira Inga nira Yo te amé Con locura Como dice Oruro Y está yo nira Inga nira Yo te amé Con locura Con locura Y está yo nira Arriba 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 Muevase 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 con carol Concierto virtual Sí, sí, sí Comparte, comparte Ha de compartir Lásicos 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 De palo Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Sigue, 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 sigue la música Sigue el sabor Y aquí está, por dinero, Maroyo en vivo ¡Vivo! ¡Este es tu grupo! ¡Maroyo! ¡Por dinero! ¡Pago en todo dinero! No te da pena que yo sufra tanto Por tu culpa estoy llorando ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu culpa estoy sufriendo Después de tanto amor que me entregabas Hoy me cambias por el dinero Después de tanto amor que yo te daba Hoy me cambias por el dinero Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia con Maroyo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! свою жизнь ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! No te da pena que yo sufra tanto Por tu culpa estoy llorando ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu culpa estoy sufriendo Después de tanto amor que me entregabas Hoy me cambias por el dinero Después de tanto amor que yo te daba Hoy me cambias por el dinero Por dinero, más dinero, dinero Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengañón de tu amor Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengañón de tu amor Cumbia, cumbia, cumbia con balón Por dinero, maldito dinero Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengañón de tu amor Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida Solo así podré terminar con el desengañón de tu amor Estamos felices Congratulados de entregarles nuestra cumbia A ver el tremendo público maravilloso Con toda la hinchada del grupo Maroyo Muchas gracias Ya nos vemos en el desengañón de tu amor Ya nos vemos en el desengañón de tu amor Chao, chao, muchas gracias Permiso, permiso No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerveza, maldita cerveza, hay licor amado, sácame esta peña. Cerveza, maldita cerveza, hay licor amado. No quiero tristeza y esa pesadilla de tu visita. Puro movimiento, puro movimiento. Ojalá ya te olvidara, así ya no sufriría. Pero el daño que me has hecho, se quedó en mi corazón. Tú eres mi peor fracaso, mi más grande decisión. Por ti tengo tanto llanto, es por ti que estoy tomando. Cerveza, maldita cerveza, hay licor amado. Cerveza, maldita cerveza, hay licor amado. No quiero tristeza y esa pesadilla de tu visita. Cerveza, maldita cerveza. Cerveza, maldita cerveza. Cerveza, maldita cerveza, hay licor amado. No quiero tristeza y esa pesadilla de tu visita. Muevanse, muévanse, muévanse, muévase todos. ¡Néstor Nunca! ¡El pasito, el pasito de Baloyos! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Maronio en vivo! ¡Cantamos! Y no me gustes más, no preguntes por mí Porque hace tanto herido mi corazón Vente y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Arriba las palmas, palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Vávanse, vávanse, vávanse todos! Lima, Perú, todo el mundo, arriba las palmas ¡Eso! Maroyo en Lima, 2023 ¡Veintitrés! ¡Cantamos! Y no me busques más, no preguntes por mí Porque hace tanto herido mi corazón Vente y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Todos a cantar jamás, 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 jamás Tiene un nuevo amor Jamás, 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 jamás De todo este público presente, maravilloso En el aniversario de estas producciones Hermógenes Guamá Y ahora todos a cantar fuerte Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Y no preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor ¡Va a andar, jamás, jamás, jamás! Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás uv a andar, jamás Y no preguntes por mí ¿Por qué? Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Y para todas las celosas Palmas arriba, los brazos arriba, cervezas arriba Vamos arriba todos, la gente más alegre, sí, sí La gente más velera, eso sí No me dejas hablar con nadie, tú siempre muy celosa Las hijas son mis amigas, amigas sin nada más Celosa, celosa Como dicen los varones Celosa, celosa, celosa del resto Muevan las palmas, palmas arriba, arriba, arriba Muevanse, muévanse, muévanse, muévanse con barollu Palmas arriba, palmas arriba, ¿y dónde están las celosas? Y eso, celosas por ahí, celosas por allá Las celosas de Lima Lo cantamos fuerte Tú estás con tu celos Algún día me cansaré Y sabes que los celos son malos Te hacen pelear Cantamos, cantamos Celosa, celosa Como dicen los hombres Celosa, celosa, celosa Celosa Es esto Con las palmas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Mujeres arriba Y el pasito Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos cantando Lima Cantamos, cantamos Celosa, celosa, celosa Celosa Eres tú Celosa, celosa 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 Eres tú Con las palmas arriba Cervezas arriba Mujeres arriba El pasito Sí, sí Oye, eso no looks Oye, Montana ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No avance! ¡No avance! ¡No avance! ¡No avance! ¡No avance! ¡Se cansaron! ¡No avance! NOOOOO NOOOOO No volveré ¡Baila, baila, baila, baila! Este es su rumbo Marro Estos clásicos A pedido de fin Clásicos Estuve a tu lado De ti mi vida Tenté que tonto Toda mi ternura De entiéndeme Despreciabas mi amor Y viéndome tonto Así me haces daño Te pedí a ti De lo que a ti Y aún así Comprendía Y ahora Cuenta hora Me voy Si me pides No vendré Nunca más A buscarte Aunque me duele el alma Aunque te siga amando Aunque yo muera por ti No, no, no Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te siga amando No, no, no Bebé Ahí con las palmas Arriba 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 Muévase 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 Arriba 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 A ti, te bloqueé, a ti, aún así, contentía Pues ahora me voy, que si me pides no vendré Nunca más a buscarte, amor, amor Aunque te duela el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, no, 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 no Aunque te siga amando, en silencio llore Aunque te quiera tanto, no, no, venle Que queridos clásicos, que queridos recuerdos Y ahora todos, todos vamos a cantarnos fuerte Cantamos, cantamos Nunca más a buscarte, amor, 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 amor Aunque te duela el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, no, 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 venle Aunque te siga amando, en silencio llore Aunque te quiera tanto, no, no, venle Y ahora todos, todos El vasito de Maroyo Muévete así, muévete así ¡Es rico! Sigue la música, sigue la cumbia Sigue los clásicos de Rubo Maroyo Para todo este lindo público presente Del alto, Bolivia Para todos los enamorados, aquí está Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Turno estérreo Maroyo, Maroyo Muévase, muévase Muévase con Maroyo Plásicos, plásicos, plásicos de Maroyo Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No puedo decírtelo antes Tome miedo Ator echando A miedo de tu amor ¡Andamos, andamos! Y me he enamorado Me he enamorado ¡Más fuerte, más fuerte! Me he enamorado De ti Si mi niña quisiera Seré mi alma ¡Eres mucho mejor! Yo te prometo Amor 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 Solo a ti Muévase 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 Y soñar contigo Todas las noches Cuando me besas Al despedirte Llenas mi vida De alegría Y yo a tus ojos Me he enamorado Andamos, andamos Y me he enamorado Me he enamorado Más fuerte, más fuerte Me he enamorado De ti Que se escuche, que se escuche Si mi niña quisiera Seré mi alma ¡Eres mucho mejor! Yo te prometo Amor Amarte Soy yo ¡Arriba las bandas bolillas! ¡Arriba! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase, Don Barrio! Para todos los enamorados Que están viendo en vivo ¡Cantamos, cantamos! Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Que se escuche, que se escuche Si tú quisieras Seré mi enamorado Ahora está mucho mejor Yo te prometo Amor Amarte ¡Ee, ee, ee! ¡Tan yo! ¡Arriba las palmas! ¡Oruro! ¡Oye, Laruchi! ¡Saca, tuchera! Propuesta 2020 La canción Cerveza Maldita Cerveza Y ahora todos, todos El Pasito, El Pasito de Maroyu ¡Hasta abajo! ¡Promovimiento! ¡Promovimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Maroyu! ¡Maroyu! ¡El Pasito, el Pasito! ¡Mueve la Cabecita! ¡Mueve la Cabecita! ¡Mueve la Cabecita! ¡Andamos! Ojalá ya te olvidara Así ya no sufriría Pero el daño que me has hecho Se quedó en mi corazón Tú eres mi peor fracaso Mi más grande decisión Por ti tengo tanto llanto Es por ti que estoy tomando Cerveza Maldita Cerveza Hay licor amargo Sácame esta pena Cerveza Maldita Cerveza Hay licor amargo No quiero tristeza Ni esa pesadilla De vivir sin ella Vamos arriba 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 Muévanse 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 Con Maroyu Cerveza Maldita Cerveza Y ahora todos en sus casas El Pasito, El Pasito Hasta abajo, hasta abajo ¡Promovimiento! ¡Promovimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Maroyu! ¡Maroyu! ¡Promovimiento! ¡Promovimiento! ¡Mueve la cabecita! ¡Mueve la cabecita! ¡Mueve la cabecita! Ojalá ya te olvidara Así ya no sufriría Pero el daño que me has hecho Se quedó en mi corazón Tú eres mi peor fracaso Tú eres mi peor fracaso Mi más grande decepción Por ti tengo tanto llanto Es por ti que estoy tomando Cerveza 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 Maldita Cerveza Ay, licor amargo Sácame esta pena Cerveza Maldita Cerveza No hay licor amargo Ay, licor amargo No quiero tristeza Cerveza Y esa pesadilla Y esa pesadilla De vivir sin ella Cerveza Maldita Cerveza Cerveza Quítame esta pena No Por favor Cantamos Cerveza Maldita Cerveza Ay, licor amargo Sácame esta pena Cerveza Maldita Cerveza Ay, licor amargo No quiero tristeza Y esa pesadilla De vivir sin ella Cuépanse 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 todo Cerveza Maldita Cerveza Sala Tuchela Para Arturo Morales Maldita Cerveza Larushi De presentaciones Sonidos geniales El gran, el gran Faraón Muy más Cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Maldita Cerveza 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muévase! 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 ¡Con las palmas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cheras arriba! ¡Muévase! ¡El pasito! ¡Si, si, si! ¡Y la muertita! ¡La muertita! ¡La muertita! ¡La muertita! ¡La muertita! ¡La muertita! ¡Ahí! 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 ¡Tres soneras! ¡Tres soneras! Hasta me suelte ya me ha abandonado Hasta me amandaste a mi toco tonto Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando por mi mala suerte Y que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando por mi mala suerte Y que ya no se cruce en mi camino Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase con baron Para todas las traicioneras Andamos por guatas, andamos, andamos Y traicionera, y cañera Yo te amé por lo como dice la paz Y traicionera, y cañera Yo te amé por lo como dice la paz Con las palmas arriba, pesas arriba, chelas arriba Y traicionera, y cañera, y cañera Y yo te amé por lo como dice la paz Y traicionera, y cañera, y cañera Y ahora Y ahora Puro movimiento, puro movimiento Tu party, tu party, vamos Llegó sola, sola Andamos Andamos Pasó los días sin tu amor Sin saber donde estarla Quisiera verte una vez más Y después Y después morir, y cañera Y después morir, morir Una mentira, uno más Y el amor que yo te di Yo te juro, corazón Son, son los pico, cantamos Andamos Y me han dicho que estás sola 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 Cariño mío Vuelve Siéntete a amar Y me han dicho que estás sola 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 Cariño mío Vuelve Siéntete a amar Arriba las palmas Vamos arriba 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 Muevanse 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 Para todas las traicioneras que se han quedado solas, solas Empacito, empacito de marollo Muevanse 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 Pasó los días sin tu amor Sin saber dónde estás Quisiera verte una vez más Y después morir, morir Una mentira, uno más Del amor que yo te di Yo te juro, corazón Son, son los vivos para mí ¡Vamos, saltamos! Si me has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, fuerte, siempre te amaré Muevanse 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 Muez Y la palma, palma, hacia arriba Y la palma, palma que sueñe ¿Dónde están losiriebales? Gracias por ver el video.